La información en el último momento, amenaza de bomba a casa de gobierno. La información indica que entró una llamada con una amenaza de bomba al 911 de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Dieron aviso de inmediato a esa fuerza y se activó el protocolo de seguridad en casa de gobierno. Se realizó una exhaustiva recorrida por todo el edificio y el perímetro sin ninguna novedad. No se evacuó el personal porque la amenaza telefónica decía que iban a colocar una bomba. La llamada provino de la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires.